La cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que por primera vez se desarrollará en México, teniendo por sede a Cancún, marcó entre sus prioridades la preparación para enfrentar situaciones de crisis y el crecimiento sostenible y sustentable, dos ejes que han determinado desde el principio a la conducción política del gobierno de Carlos Joaquín. En cuanto a la atención a crisis y de acuerdo con el reporte El Riesgo del Sargazo para la Economía y Turismo de Quintana Roo y México de BBVA Research, las acciones de contención y recolección de la macroalga por parte del gobierno de Quintana Roo en coordinación con la Secretaría de Marina, Sector Privado y Sociedad Civil lograron mitigar los efectos negativos del recale en las costas del estado durante 2019. Para contener el recale de la macroalga, este 2017 el gobierno estatal ha dispuesto de recursos y programas. Según proyecciones del monitoreo que empezaron a realizar desde entonces los expertos y científicos convocados por Carlos Joaquín, este año de 2020 será de menor volumen al recale registrado en 2018 y 2019, concentrándose en los meses de abril a junio del presente año. Asimismo, conforme al programa de infraestructura, la Marina trasladó ayer a Cozumel el primer buque sargacero costero ARM Flutainz, construido en el astillero de Marina Nº 3, en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz y en el centro de reparación naval de Chetumal, para que opere en los litorales de los municipios que puedan reportar recales el presente año. En cuanto al crecimiento sostenible y sustentable, que es también una prioridad para la Cumbre Mundial, que se desarrollará del 21 al 23 de abril en Cancún, el gobernador Carlos Joaquín presentó el nuevo Plan Maestro de Turismo Sustentable, que regulará, entre otros aspectos, el desarrollo de nuevos completos hoteleros, priorizando la protección de los recursos naturales en los que se basa el éxito de los destinos turísticos del Estado y, por cuanto, la derrama económica, la generación de empleos, las divisas y las certezas a nuevas inversiones. El Plan Maestro de Turismo Sustentable toma como base la Agenda 2030 de la UNO, compromiso que firmó el gobernador desde el año pasado para alinear los programas y proyectos del gobierno con los 17 objetivos orientados al desarrollo sustentable, la reducción de la pobreza y de las desigualdades. El pasado 17 de enero se publicó en el periódico oficial de Quintana Roo la actualización del Plan Estatal de Desarrollo dirigido a cumplir esos objetivos y actualmente el gobierno trabaja en actualización de la ley de planeación que también debe estar alineada a la Agenda 2030 y cuyo plazo no debe superar los primeros tres meses de este año. En ese orden de Plan Maestro de Turismo Sustentable contempla equilibrar el desarrollo del centro y sur del Estado con los destinos del norte que están más consolidados y garantizar la prosperidad de toda la población. Como gobernador, el combate a las desigualdades ha sido sin duda uno de mis objetivos más importantes. Tenemos que lograr la disminución de desigualdades que existen en el Estado, en ciudades y municipios que son turísticos contra los que no lo son, desigualdades entre hombres y mujeres, desigualdades entre poblaciones rurales y urbanas. Este es otro gran reto para lograr la sustentabilidad del Caribe mexicano, expuso Carlos Joaquín. Gracias por ver el video.